Mi Morena Unos labios rojos Que cuando me besan Yo me vuelvo loco Mi Morena Sí, que sabe besar Mi Morena Sí, que me quiere a mí Con mucha elegancia Mueve su cintura Y estoy allí en su cuerpo Ritmo y sabrosura Mi Morena Sí, que sabe besar Mi Morena Sí, que me quiere a mí Cuando ella Me mira, yo me desespero Y estoy allí en sus ojos Un mirar de fuego Mi Morena Sí, que sabe besar Mi Morena Sí, que me quiere a mí Tiene en mi Morena Unos labios rojos Que cuando me besan Yo me vuelvo loco Mi Morena Sí, que sabe besar Mi Morena Sí, que me quiere a mí Ven, ven Ven, ven Morena Ven, ven Mi Prieta Ven muy pronto Mi Morena Que ya no puedo aguantar Ven, ven Morena Ven, ven Mi Prieta Si supieras Que te adoro Con todo mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias.